Un hombre se ausentó de su vivienda por apenas media hora y ese lapso lo aprovecharon los ladrones para saltar un paredón e ingresar al patio y a la vivienda de este hombre Montiagudo al 600. Se llevaron varios elementos, pero lo que a él más le duele son los recuerdos de su hijo. Muy triste porque me robaron, no sé cómo decirlo, un afecto. Tenía un hijo y yo me lo perdí, hace 5 años. Cuento esto porque ya van 3 veces que me robaron, me robaron todas las cosas de mi hijo. Mi hijo se me suicidó hace 5 años en mi casa y me tuve que ir, obviamente, y entro a mi casa, mi casa está atrás de esta. Y bueno, dejé todo lo que tenía, me quedé dando vuelta, bueno, no sé cómo estoy parado, yo vivía con él solo, solito, tenía 13 años, se me suicidó. Y cuando vengo, porque por allá venía a ver cómo estaba todo, en la casa vacía. Me afanaron todos, todos me afanaron, chiches de nene, todos, todos. Esto va mucho más allá de lo material entonces, ¿no? Obviamente, por eso que me ves así, porque lo material, bueno, viste, te va a hacer mal, pero bueno, lo puedes comprar, lo puedes recuperar, pero los afectos no. Bueno, sí, los perdiste, fuiste. Y ayer, me estoy yendo para Cerri, 5 y media de la tarde, 5 y media, 6 más o menos, no termino de llegar a Cerri, que me llaman por teléfono, una vecina, que entraron 4 personas por el paredón del frente, se mandaron por el patio para atrás, patearon la puerta de atrás del patio, entraron, se me llevan el equipo de mi hijo, que es lo que más me duele, se llevaron una guitarra, una moradora, un taladro eléctrico, y no sé qué más, porque cuando llegué, esto era un despelote, habían revuelto todo, se llevaron 500 pesos de una cartera, aparte de las cosas del nene, de mi hijo, yo las tengo como recuerdo, como afecto, tengo las bicicletas de él, tengo los chiches de él, y los chiches que me quedaron, loco, traeme el equipo, papá, yo te lo pago, no te voy a hacer nada, no te denuncio, nada, pero bueno, tener un poco de piedad, de un papá, si vos tenés un hijo, y lo tenés vivo, suerte para vos, boludo, yo no lo corté, así que bueno, no sé, ponete un poquito de mis zapatos, y traeme el lobo, boludo, yo no te voy a hacer nada, no te voy a denunciar, te lo voy a pagar, inclusive.